Esta camioneta de propiedad de la Municipalidad de Independencia estuvo en manos de un ex trabajador, Melanio Figueroa, quien desde diciembre del 2014 hasta fines del mes de enero lo tenía en su poder. Bueno, tenemos conocimiento que él ha trabajado hasta el 31 de diciembre, hasta ahí era su contrato. ¿No entregó la camioneta, en tu caso las llaves en ese tiempo? No le hizo entrega, pese a los requerimientos que se hizo, no le hizo la entrega. ¿Cuántos requerimientos se le hizo? Hasta en tres oportunidades tenemos conocimiento. ¿Y qué argumentaba él? Bueno, hacía caso omiso y iba a entregar en cualquier momento, no precisaba qué fecha. Las actuales autoridades municipales denunciaron el hecho al Ministerio Público y luego de algunas diligencias se recuperó el vehículo del área de la Gerencia de Infraestructura. Realizando una diligencia que hemos iniciado acá por la presunta apropiación ilícita del vehículo y de los accesorios. ¿Presunta apropiación porque tenemos el envío de que se ha llevado la llave por más de un mes? Sí, bueno, el que va a determinar es el Ministerio Público, si realmente es delito. Entonces, hemos hecho presencia con el representante del Ministerio Público, en el cual se ha hecho la diligencia y se ha hecho la entrega de la llave. ¿Quién se ha implicado en este caso? Bueno, el señor Melanio Figueroa Jamanca. ¿Quién era trabajador de acá? Él era ex trabajador de la municipalidad. El ex empleado municipal habría interpuesto una medida cautelar debido a un despido intempestivo de la municipalidad por parte de las actuales autoridades municipales. Ah, sí, también ayer hemos hecho otra diligencia con los del Ministerio de Trabajo, en la cual ellos también han hecho una constatación de la existencia y si existe el vínculo laboral, en la cual han manifestado que no está laborando en esta municipalidad y no conocemos su situación laboral. Ahora, ¿este señor ha intentado llevarse este vehículo? ¿Se conoce algo? No, desconozco esa organización.